Preparo café al amanecer, ese aroma a ahogar y tu piel. No sé cuántas veces me escapé y perdí mil momentos así. Enredado en los hilos de un vivir, acostumbrado a perderlo todo. Poco a poco me fui dejando a vivir, comprando soledad como loco. Y por qué preguntabas, pero yo en verdad no sabía demasiado. Desgraciado una suerte me marcó y una vida acondicionada. Hay quien se pregunta por qué yo. Eso mismo me ha pasado, es la vida, no le busqué el sentido. El futuro nos está esperando. Preparo café al amanecer, este aroma a ahogar y tu piel. No sé cuántas veces me escapé.